...viene desde Azoa y también mostrará su talento esta tarde en primera clase. Ahí está. ¡Bien, Emélico! Yo quisiera que esta gente me presten mucha atención para que escuchen lo que un ratón puede hacer con su diente. A la persona que comenta que le agradan los ratones, merece sus pecosones para que cosas y no digas una mala fatiga lo que eso bárbaro causa cuando es que están decididos a hacer daños en la casa. Pues bien, recuerdo una vez que mamá le vendía a casa una bendita guagua que iba toda la semana. Un día no encontraron nada porque lo que había guardado fue una tremenda rata y de allí se lo había llevado. Ella muy desesperada preguntaba a los muchachos y yo todo se negaba. Le daba su cocotazo puesto que estaba segura que lo dejó en el lugar, pero no se imaginaba quién se lo podía llevar. Al cabo de algunos días de ocurrirle ese desastre, encontramos el dinero mordido por toda parte. Así que eso que ellos hicieron le pesó más de la cuenta. Preparé una ratonera que atrapó como 40, porque no es solo el dinero que dañan a esos malnacidos. Todo lo que ellos encuentran le quieren meter el pico. Bien, recuerdo un pantalón que aún ni lo había estrenado. Fue un bálvaro ratón y me lo mordí en un lado. Ellos dañan los zapatos, pantaloncillos, medas, dañan, dañan fardas, blusas, panty, sombrero, gorra, correa, dañazaco, corbata, camisa, polochelis. Si usted se le dé cuida, también le dañan los pies. Dañan camas, muebles, sillas, cubos, galones, poncheras, la caja y la mochila también voltós y calderas. Dañan cuadernos, libros, diccionarios, paquitos. La gallina sacada se le llevan los pollitos y a los pobres agricultores lo tienen al sandareo, dañándole los cerones, macutos y aparejos. Siempre escucho mercaderes echándole maldiciones que le dañan los productos, esos bálvaros ratones. Pues se le come la yuca, guine, plátano, patata, llama, rollo, ñame, rábano, la papa. Le gustan la cevichola cuando le ve de maíz, albea, java, roguisante, café, maní, comen ajo verdecito, ají, tomate, cebolla, berenjena, tallota, remolacha, zanahoria. Los ratones son tan malos que si usted construye un baño los hacen en cachalos. Ellos se ponen a ahollarlos con el fin de derrumbarlos. Si llegan a una farmacia también dañan medicina porque aunque no estén enfermos toman jarabe y pastillas. Le aconsejo a los amigos eliminarles sus animales, sus mordidas, sus orillas, provocan enfermedades que hasta pueden ser mortales. Son muchos los comerciantes que donde quiera comentan, esos animalitos dañinos me han dañado en mucha venta. Pues se le comen el pan, galletas, polvorones, coltados, dulce, menta, chique, levolones, dañan sopitas, sazón, fideu, codito, espagueti, mayonesa, bantequilla, vinagre y también aceite. Le gusta la longaniza, chileta, jamón, queso, salami y demás productos que le encuentran mal puesto. A veces me hacen pensar que son hasta inteligentes. Como tienen sal y espina no le gusta el bacalao ni arenque. No me hablen de los ratones para que eviten bochono que para mí esos animales deben ser un invento del demonio. Lo que sabe boca en boca. A mí me parece que es un sueño eso que están anunciando Dica Telemicro va a celebrar su aniversario y según se pronostica será una fiesta en grande con los mejores artistas nacionales e internacionales. En bachata va un cuarteto para que nadie se queje, yo calzarante Luis Segura, Leonardo y Teodoro Reyes. En merengue son dos buenos para que lo disfrutes tú, el soberano Torito y la más pegada Miriam Cruz. En la zarza hay que decir que fue una gran selección. Para allá van los zarceros que más se han pegado hoy. Víctor Guayas, Rubar César Piren, Clave, Michelo El Buenón, Alex Mato, David Cada, Gillo Saranti y el Clásicón. Y en el género urbano, agárrenme que me caigo. Para allá van los más duros que en la radio están sonando. Y para que esa gran fiesta continúe emocionante, desde Puerto Rico viene la Queen y el jefe Daddy Yankee. Van los grandes humoristas para que usted se ríe un poco. Allí estará Boquepiano, Miguel Céspedes y Raymond Pozo. Es un gran aniversario que Telemicro ha preparado para este 20 de julio a partir de las 6 en el estadio. Lleve su boleta a mano para agilizar la entrada. No lleve niño, envase de vidrio ni ningún tipo de arma. Es completamente gratis para que usted se la goce. Solo tiene que pagar lo que cobren de transporte y arquitecto que usted compre. Así que prepárate para que goce de lo bueno. Yo no creo que tú te quedes porque yo no me la quedo. Allá no vemos. ¿Cómo usted se llama? Mélido Cabral. Mélido. Usted me queda un poco grande, pero ya... Usted sabe que con quien yo empecé empezó haciendo trabalenguas y ya no hace ninguno. Sí. ¿Usted se atreve a hacer un dúo conmigo o lo mejor? Vuelva a hacer... Ah, no, pues continuamos. Continuamos, continuamos. El próximo participante...